Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí de nuevo en el cuadro de Wimbledon, Individuales Masculino 2019, en segunda ronda. Y sí, Nadal ha ganado a Kyrgios, y yo me he alegrado un montón. Nadal se ha vengado de ese año de 2014, y por supuesto también de esa final perdida aquí en 2019. En fin, decir que nada, he estado viendo el partido, lo acabo de terminar de ver, y qué alegría, qué alegría me ha dado cuando Nadal ha terminado ganando. Eso sí, he estado súper tenso todo el maldito tiempo, lo cual mola, pero a la vez, joder, estoy muy tenso. En fin, ha sido un gran partidazo en hierba, aquí los saques priman, así que son muy importantes los saques, y joder, Nadal ha mejorado mucho los saques, eso está claro. Ha tenido unos cuantos seis, y por otra parte Kyrgios, joder, es que Kyrgios saca más de 200, saca la T, saca a las cuadras, saca a cualquier sitio que quiera, o sea, es una locura, ¿no? Así que, bueno, que es complicado, ¿no? Es complicado en este tipo de juegos, pues al final se gana por tiebreak, ¿no? Y prácticamente así ha sido, a excepción de los dos primeros sets con roturas. En fin, el caso es que, bueno, aquí estamos viendo, podéis leerlo un poquito, Nadal se va a enfrentar a Songa, ojo, ojo con Songa, porque, ojito, ¿eh? Ojito, madre mía, chaval. Ese sigue estando bastante bien, y además en hierba todavía más. Entonces, por otra parte decir, antes de comenzar a enseñaros todo el cuadro masculino, pues antes de eso me gustaría decir que muy prontito, esta semana prácticamente, voy a hacer algún vídeo dedicado a Kyrgios. Así que me gustaría conocer vuestra opinión de este tenista, ya sabéis que yo lo odio un montón. Hay cosas que hace que están, bueno, que son comprensibles, y hay otras cosas que para mí no son comprensibles, que están totalmente mal y alejadas de lo que debe ser el tenis. Pero bueno, como digo, quiero centrarme en un vídeo sobre este tipo, o bueno, sobre este jugador en concreto, y por ello, pues os pido ahora mismo que, si queréis dejarme un comentario, ¿no? Sobre la mentalidad de este tenista, lo que creéis de él, la imagen que da, y todo esto, pues la verdad es que me ayudaría un montón. Y quién sabe, quizás pongo el comentario también en el vídeo como agradecimiento. En fin. Continuamos, gente, continuamos, y vamos con la segunda ronda, donde Djokovic ganó bastante fácil a Kuzla, así que genial. Luego, Mayer, de momento, está terminando, se ve que parece que va a perder, así que va a perder, no, ya ha perdido, ¿no? Sí, perdón, no lo he leído, contra Hurkark, así que, bueno, es lo que hay, la verdad que una lástima, a mí me gusta bastante Mayer. Luego, Auger Aliasime, que también me queda muy bien, pues ganó al francés Moutet, y luego por aquí Granollers perdió una lástima contra Humbert, así que, ojo, por cierto, porque es muy curioso, porque al final esto fue ayer, pero podían haberse dado otra vez el encuentro de dos franceses compitiendo, que, ojo, creo que se da más abajo, así que ahora lo veréis, me parece, ¿eh? Luego, Medvedere gana también, Gofan gana bastante fácil contra Chardy, lo cual me asombró bastante, no tuvo un buen juego Chardy. Luego, pedazo de partido de verdad, con lástima que Edmund, bueno, lástima, lástima, suerte que Edmund también se quedó un poco fastidiado con la pierna y tal, así que, aún así, pedazo de partidazo, ¿verdad? Con lo que tenía que hacer en aquel momento que ocurrió, pues era moverlo, 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 moverlo y fastidiarle, lo cual es lógico para ganar. Así que, bueno, veremos el partido contra Fabiano. Por cierto, aquí veis el 7, este julio, y el 5 es el día 5 de julio, o sea, mañana tendremos estos partidos, ¿vale? Bien, luego Karlovic perdió contra Fabiano, Anderson ganó a Tibzarevi, lo cual es normal, Pella ganó a Zepi, lo cual me alegré bastante, y Babrinka, lástima, porque tuvo un gran partido también, ganó a Opelka, así que, y lástima. Raonic, pues, reventó a Hasse también, y Feliciano López, qué pena, qué pena, porque vi parte del partido, no pudo contra Kachanov, así que, una lástima, pero, bueno, al menos tenemos a otro español, que es Bautista Agut, el cual es muy bueno, y vamos a ver qué hace contra Kachanov, ¿no? A ver, lo normal es que gane Kachanov, pero, bueno, ya sabéis cómo somos los españoles, ¿no? Nunca nos rendimos. Bueno, yo igual me rindo un poco antes, ¿no? Que otros, pero, en fin. Luego tenemos a Pair, que también ha ganado, Cuevas perdió contra Vesely, y Quirrey, pues, jugó bastante bien contra Ruble, así que, bueno. Por otra parte, Milman ganó a Jerez, y Simon contra Sangrin, que de momento, pues, el partido está ahí, ahí. Como veis, bueno, no sé cuánto va a durar, de momento está en vivo, así que luego refrescaré la página, y veremos si ha terminado o no, porque de momento parece que lo tiene un poquito más a favor Sangrin, aunque no creo que tuviera rotura, así que, bueno, ya veremos. Luego Fongini, en lo que hablo, igual termina. Luego, por aquí todavía tampoco han terminado Fongini contra Foksovic, así que también un partido que parece, por la puntuación, interesante. Por cierto, si alguien se pregunta cómo puede ver Wimbledon, aquí, en esta parte, justamente aquí, acaba de aparecer, espero, un vídeo sobre cómo conseguir y cómo poder ver Wimbledon de este año 2019, así que, hey, echarle un vistazo. En fin, luego tenemos a Zilli contra Sousa, que ganó este último, Evans también ganó a Basila Billy, y Songa ganó a Berankin, el cual, pues, se va a ver ahora con Nadal. Obviamente, en este cuadro pasamos, como podéis observar, a partir de aquí pasamos al día 6, así que, ojito. En fin, el caso es que Nadal contra Songa, un partido que será muy interesante y espero ver. Y Nishikori, bueno, pues también jugará contra Johnson, ya que ambos han ganado, tanto a Norrie como a Deminor, o Minnau, o como se diga. Struff ganó a Fritz, y Kukushkin ganó a Isner, lo cual es curioso, la verdad. No me esperaba ese resultado, y fijaos que han jugado bastante, aunque ahí veo ahí un 6-1, lo cual es muy, muy curioso, ya que Isner es un buen sacador. En fin, Berrettini también gana a Bagdatis, y aquí están terminando, bueno, se supone que están terminando, si Swarman no ha cedido ese set, así que, bueno, veremos qué tal le va a Koefer también, ¿no? Luego, dos franceses que terminan compitiendo entre ellos, aquí lo tuvimos también, y más arriba también lo tuvimos con la pérdida de Monfields. Así que, bueno, de aquí ha ganado Pouillet, y por aquí Federer. Así que, bueno, solamente quedan dos partidos para terminar, si no me equivoco, tres. Vamos a reiniciar esto, a recargar, que, por cierto, digo la página por si queréis verla, lo que sea, y se llama www.espnsp.com. Así que, bueno, ahí lo tenéis, me cago en panini, a ver si lo pongo en la descripción, y si no me lo pedís, sí se me ha olvidado. Vale, y... ¿y qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, acabo de reiniciar, y esto en vez... Ah, vale, vale, no, 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 ¿qué ha pasado de aquí? Vale, ok, ok, chaval. Aquí está la segunda ronda y aquí está la tercera, es que como estoy acostumbrado a verlo aquí, pues me he vuelto un poco loco. En fin, el caso es que... El caso es que... Es que... Por aquí... A ver... Quedaba Fungini, por ejemplo, mira, Fungini ganó al final, y luego por aquí Swarman también ganó al final. Sí, señor. Pues... Pues rompió, rompió a Coefer. Pues nada, están todos los partidos terminados. La verdad que se ha terminado antes de tiempo. Por cierto, en el anterior vídeo dije una gilipollez. Dije que, bueno, cuando se fuera el sol, pues terminaría el partido. Lo dije de forma inconsciente pensando en Roland Garros, pero aquí me cago en todo con la... Con el techado que ponen, pues como que no tiene eso mucho sentido. Depende también de la pista donde jueguen, pero... En fin, que una pequeña gilipollez que dije. El caso es que espero que os haya gustado este vídeo, recordad que aquí en el canal si no te has suscrito todavía, pues suscríbete ya porque voy subiendo vídeos de God of War de vez en cuando. Que cuando termine Wimbledon ya tengo dos o tres series ya casi terminadas para subir. Así que si te gusta God of War suscríbete y si te gusta el tenis también suscríbete ya que subo pues bastante contenido no solo de videojuegos sino también críticas y este tipo también de cuadros de diferentes torneos y tal. Además de alguna opinión que otra. En fin, que muchísimas gracias por verlo, por apoyarlo, que siempre veo que tiene muchas visitas pero muy poco apoyo en cuanto a likes, en cuanto a me gusta, manitas arriba, así que por favor si has llegado hasta aquí dale una manita arriba y sí, hemos llegado a los 10 minutos pero hey, en mi vídeo no tenéis anuncio, no sé como los demás que me intento aprovechar de ello. En fin, un saludo y hasta más vera. Adiós.